Hola, mi nombre es Lara y me encanta dibujar animales. Hoy te voy a enseñar a hacer una paloma. Empezaremos por los ojos y luego haremos un pequeño triángulo para hacer su pico. Unos pequeños puntitos por aquí. Y empezaremos a dibujar el cuerpo de esta forma. Bajamos así, bien redondeado. Y haremos hacia la derecha el ala. Con estas formas en la punta dibujamos las plumas de la misma. Y ahora la del lado izquierdo. Uno, dos y tres. Solo nos falta la parte de arriba para terminarla. Ahora hacemos la cola. Con uno, dos, tres y cuatro plumas. ¿Viste qué fácil? Terminada nuestra hermosa paloma, solo nos falta bordear todo el dibujo para hacer el contorno algo más grueso. Animate a dibujar esta bella paloma. Es muy sencilla. Espero te haya gustado el video y nos vemos en el siguiente. Adiós. 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 Adiós.